Como es que te amo así Sin tanto sufrimiento Como es que es natural Que cada amanecer quiero parar el tiempo Y es que te he dado todo Y nada es suficiente No porque me lo pides Sino porque faltan frenos al quererte Oh, que precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Que más que darte amor yo quiero regalarte el azul de los días Que precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida Que precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Yo pago con mi alma sin temor a nada Yo te doy mi vida Esta noche te doy Ya todo cuanto tengo Y no me doy abasto Tengo a imaginar que un mundo yo te invento Y desde aquí se ven Las nubes y los vientos Por eso aquí te traje Porque por lo pronto es todo lo que tengo Es que te he dado todo Y nada es suficiente No porque me lo pides Sino porque faltan frenos al quererte Oh, que precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Que más que darte amor yo quiero regalarte el azul de los días Que precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida Que precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Yo pago con mi alma sin temor a nada Yo te doy mi vida Eternamente yo te inventaría Como estas tantas otras melodías Para no faltarte si te faltó un día Que precio tiene Dime que precio tiene Quiero regalarte el azul de los días La luna, los flores, mi vida ¿Qué precio? ¡Ave María! Dime que precio tiene Tiene Y es que te he dado de todo y nada es suficiente ¿Qué precio? Te lo digo de frente Dime que precio tiene Oye mamá Te lo voy a dar con mi alma Lo voy a pagar Chichi Chichi Oye mamá Chichi Y es que te lo voy a dar con mi alma Ataca Sergio Música Que me lo digan, que me lo digan Alguien que me lo diga Que me lo digan Música Que me lo digan, que me lo digan Alguien que me lo diga Que me lo digan Que me lo digan Alguien que me lo diga Que me lo digan Antes de que digas nada Ya tus ojos me confirman todo Es verdad lo que me dicen Y para negarlo hoy es muy tarde Me cuidaba de personas como tú Pero al final ni modo Soy humano y tengo mucho más defecto De lo que tú sabes De mí te burlaste Y sé que lo hiciste con gusto Para eso eres experta A punta si nunca te tiembla el pulso Cuando hagas tu maleta No olvides llevar tu orgullo Lo vas a necesitar Hasta cuando quieras regresar Que no eres bienvenido aquí Si tu amor fue una mentira Vete y sé feliz No te preocupes por mí Que voy a estar mejor sin ti Andaba y dile a la gente que yo te jodí La que no quede mal aquí Y ya está claro que perdiste No sé cuándo me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta De vuelta, pa' la vuelta Voy a amarrarla Todas las cannes sueltas De vuelta, pa' la vuelta Me voy a levantarla Hasta la que ande muerta De vuelta, pa' la vuelta Rampa trampita Está descubierta De vuelta, pa' la vuelta De vuelta, pa' la vuelta Tu tenías la llave Pero te rompí la puerta Cúpame de tus dolores El papel de víctima Siempre tiene defensores Al que miente lo adoran Al que dice la verdad Ahorcan felicidades De ganarte un honga Dios que mi camino alumbre De tu costumbre Pa' ti todos los días Son 31, tú Siempre con la máscara puesta Si se te cae una Tienes otra de respuesta O que no de Corazón de qué Sé que no te vi Tu mentira yo me la sé Pensé que era perfecta Ahora puedo reconocer Que tu único defecto Es que nacer Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira Déjate y sé feliz No te preocupes por mí Que voy a estar mejor sin ti A mí va a decirle a la gente Que yo te jodí Pa' que no quede mal aquí Está claro que perdiste Cuando me perdiste Y yo perdí Cuando te conocí De vuelta Pa' la vuelta No eres bienvenida Bienvenida aquí De vuelta Pa' la vuelta Sigue en tu viaje Y vete por ahí De vuelta Pa' la vuelta Anda y dile a la gente Que yo te jodí De vuelta, pa' la vuelta Pero no, 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 pero yo no sé que te perdí Ataca Yankee Yankee Suelo Yankee Yankee De aquí pa'l mundo, come on Ataca Sergio Yankee 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 Salte del medio, están pasando los king, king, king Yankee Yankee Uy Pesa el anillo, el pinky ring, 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 ring Yankee Yankee Barrio Rero City, pa' todas las nenas pretty Yankee Yankee No dice lo que mente, porque tenemos swing Yankee 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 ¡Puerto Rico! ¡Ataca Sergio! ¡Esto sigue! ¡Eh oh 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 ¡Gracias! Por hablar de los dos y salir a cenar Tal parece que yo te hice falta de más Que no fuiste feliz con tu otra mitad De repente te da por volver a sentir ¿Quién es el que en verdad sabe hacerte feliz? Pero se te olvidó y al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú, libre para elegir Y hubo alguien que se encargó de darme todo Cada tarde que se moría por llenarme de detalles Y palabras amables Si hubo alguien que mientras tú vivías tu vida Tuya parte se encargaba de la mía con coraje Y logró conquistarme Y recién alguien Una noche de locura interminable Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser Como tú ya lo sabes De repente te da por romper a llorar Por decir que jamás me pudiste olvidar Pero se te pasó Pero se te pasó Que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Y hubo alguien Que se encargó de darme todo Cada tarde Que se moría por llenarme de detalles Y palabras amables Y palabras amables Y palabras amables Si hubo alguien Que mientras tú vivías tu vida Tuya parte Se encargaba de la mía con coraje Oh, oh Y logró conquistarme Y recién alguien Una noche de locura interminable Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser Como tú ya lo sabes Se te olvidó decirme adiós Se te olvidó decirme adiós Si hubo alguien Alguien que llenó mis días y llenó mis noches Con una nueva ilusión Se te olvidó decirme adiós Se te olvidó Se te olvidó decirme adiós Si hubo alguien Se te olvidó decirme adiós Abrías mi puerta para tu amor Música 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 Ella me da tanto Tú me dejaste ir Me da mucho amor Y no pensaste en mí Ni mucho calor Y ahora no puedes vivir Ella me da tanto Ahora hay alguien que me da Me da mucho amor Mucho amor Y un cariño Sincero Perfecto Y bonito сделать Y que yo te permito Y me da mucho gusto Te llores Te digo que llores Te llores Te llores Te llores Te digo que llores Te llores Te llores Te llores Te marchaste mi nena ¿Qué llora, qué llora, qué llora? Te digo que llores, que llores Pero tú ya no me importan Te digo que llores, te llores Y ahora no puedes Ay, me llores Solas, sí, no Y ahora no puedes Ay, me llores Y ahora no puedes Ay, me llores Y ahora no puedes Ay, me llores Sola, sin mi Y ahora no puedes vivir Sola, sin mi Ay, yo lloré Yo lloré Ay, yo lloré Que mucho lloré Ay, yo lloré Yo lloré Ay, yo lloré Que mucho lloré Como es que te amo así Con todo el pensamiento Como lograste entrar así sin preguntar Robándote el momento Cómo es que te amo así Sin tanto sufrimiento Cómo es que es natural Que cada amanecer quiero parar el tiempo Y es que te he dado todo Y nada es suficiente No porque me lo pides Sino porque faltan frenos al quererte Oh, qué precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Que más que darte amor Yo quiero regalarte el azul de los días Qué precio tiene el cielo Qué precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Si yo con esta historia Siento que la gloria Ha llegado a mi vida Qué precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Yo pago con mi alma Sin temor a nada Yo te doy mi vida Esta noche te doy Ya todo cuanto tengo Y no me doy abasto Tiendo a imaginar Que un mundo yo te invento Y desde aquí se ven Las nubes y los vientos Por eso aquí te traje Porque por lo pronto Es todo lo que tengo Es que te he dado todo Y nada es suficiente No porque me lo pides Sino porque faltan frenos al quererte Oh, qué precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Que más que darte amor Yo quiero regalarte El azul de los días Qué precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Si yo con esta historia Siento que la gloria Ha llegado a mi vida Qué precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Yo pago con mi alma Sin temor a nada Yo te doy mi vida Eternamente yo te inventaría Como están tantas otras melodías Para no faltarte Si te faltó un día ¿Qué precio tiene? Dime qué precio tiene Tiene Quiero regalarte el azul de los días La luna, los mares, mi vida ¿Qué precio tiene? ¿Qué precio tiene? Dime qué precio tiene Tiene Y es que te he dado de todo Y nada es suficiente ¿Qué precio tiene? Que lo digo de frente Dime qué precio tiene Oye mamá Te lo voy a dar Con mi alma Lo voy a pagar Chichín Oh, oh, oh Oh, oh, oh Que me lo digan Que me lo digan Alguien que me lo digan Que me lo digan Alguien que me lo diga Que me lo digan Que me lo digan Alguien que me lo diga Que me lo digan Antes de que digas nada Ya tus ojos me confirman todo Es verdad lo que me dicen Y para negarlo hoy es muy tarde Me cuidaba de personas como tú Pero al final ni modo Soy humana y tengo mucho más defecto De lo que tú sabes De mí te burlaste Y sé que lo hiciste con gusto Para eso eres experta Apunta si nunca te tiembla el pulso Cuando hagas tu maleta No olvides llevar tu orgullo Lo vas a necesitar Hasta cuando quieras regresar Quiero no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira Vete y sé feliz No te preocupes por mí Que voy a estar mejor sin ti Anda, bebé, dile a la gente Que yo te jodí Pa' que no quede mal aquí Y ya está claro que perdiste Cuando me perdiste Y yo perdí Cuando te conocí De vuelta Pa' la vuelta Voy a amarrarla Toda la carne suelta De vuelta Pa' la vuelta Me voy a levantar Hasta la que ande muerta De vuelta Pa' la vuelta Trampa trampita Hasta descubierta De vuelta Pa' la vuelta Tú tenías la llave Pero te rompí la puerta Cúpame de tus dolores El papel de victimar Siempre tiene defensores Al que miente lo adoran Al que dice la verdad La ahorca Felicidades De ganar tu honra Dios que mi camino alumbre De tu costumbre Pa' ti todos los días Son 31 octubre Siempre con la máscara puesta Si se te cae una Tienes otra de respuesta Ojo que no de Corazón de qué Sé que no te vi Tu mentira Yo me la sé Pensé que era perfecta Ahora puedo reconocer Que tu único defecto Fiel nacer Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira Vete y sé feliz No te preocupes por mí Que voy a estar mejor sin ti A mí va a dir a la gente Que yo te jodí Pa' que no quede mal aquí Está claro que perdiste Cuando me perdiste Que yo perdí Cuando te conocí De vuelta Pa' la vuelta No eres bienvenida Bienvenida aquí De vuelta Pa' la vuelta Sigue en tu viaje Vete por ahí De vuelta Pa' la vuelta Anda y dile a la gente Que yo te jodí De vuelta Pa' la vuelta Pero no, 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 pero yo no sé que a ti perdí Ataca Yankee Yankee Suelo Uy Yankee De norte Y dinde Ay Allé Y Y Hay Ye Yo Huh Y Yo Los Y Y Los Y Y Y Y Y Nos dicen lo clemente porque tenemos swing. Hay una flor, un día en el camino, que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro, me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormidos, a la que cuido y con toda el alma, recuperó el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la arreglara. Le fui poniendo un poquito de amor, me fui abrigando en mi alma, y en el invierno deja calor, para que no se dañara. Ni aquella flor, hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla, para que nadie le robe el color, para que nunca se vaya. De aquella flor surgieron tantas cosas, nació el amor que ya se había perdido, y con la luz del sol se fue la sombra, y con la sombra la distancia y el olvido. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma, y en el invierno le daba calor, para que no se dañara. De aquella flor, hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla, para que siempre esté cerca de mi, para que nunca se vaya. Para que nunca se vaya, para que nunca se vaya, para que nunca se vaya. Y en el invierno lleno 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 E-oh, e-oh, e-oh E-oh, e-oh, e-oh De repente te da por volverme a buscar Por hablar de los dos y salir a cenar Tal parece que yo te hice falta de más Que no fuiste feliz con tu otra mitad De repente te da por volver a sentir Tienes el que en verdad sabe hacerte feliz Pero se te olvidó y al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú, libre para elegir Y hubo alguien que se encargó de darme todo Cada tarde que se moría por llenarme de detalles Y palabras amables Si hubo alguien que mientras tú vivías tu vida Tuya parte se encargaba de la mía con coraje Oh, oh, y logró conquistarme Y a ese ángel Una noche de locura interminable Oh, oh, oh Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser Como tú ya lo sabes De repente te da por romper a llorar Por decir que jamás me pudiste olvidar Pero se te pasó y al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú, libre para elegir Y hubo alguien que se encargó de darme todo Cada tarde que se moría por llenarme de detalles Si hubo alguien que mientras tú vivías tu vida Cuya parte se encargaba de la mía con coraje Oh, oh, y logró conquistarme Y a ese ángel Una noche de locura interminable Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser Como tú ya lo sabes Se te olvidó decirme adiós Se te olvidó decirme adiós Si hubo alguien que llenó mis días y llenó mis noches Con una nueva ilusión Se te olvidó decirme adiós Se te olvidó Se te olvidó decirme adiós Si hubo alguien Se te olvidó decirme adiós Abrías mi puerta para otro amor ¡Suscríbete al canal! Ella me da tanto Tú me dejaste ir Me da mucho amor Y no pensaste en mí Ni mucho calor Y ahora no puedes vivir Ella me da Sin mí Tanto Ahora hay alguien que me da Me da mucho amor Mucho amor y un cariño Sincero, perfecto y bonito Tu vez ¡Ataque a poco! Te lloré Te lloré Te digo que lloré Te lloré Te lloré Te digo que lloré Te 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 lloré Pero tú ya no me importas Te lloré Te lloré Oh 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 Te digo que lloré Te lloré ¡Ay! Yo llore ¡Ay! Yo llore Y ahora no puedes ¡Ay! Yo llore ¡Ay! Yo llore ¡Ay! Yo llore Yo llore Yo llore Que mucho lloré Ay, yo lloré Yo lloré Ay, yo lloré Que mucho lloré Ay, yo 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 lloré Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo es que te amo así, sin tanto sufrimiento? ¿Cómo es que es natural que cada amanecer quiero parar el tiempo? Y es que te he dado todo y nada es suficiente No porque me lo pides sino porque faltan frenos al quererte ¡Oh!